¡Siguen los grandes cañonazos de Jaripeo! Este domingo 12 de enero, en ese famoso corral de piedras de Congregación de Canoas ¡Congregación de Canoas y Empresa Campas presentan! Las cuatro mejores ganaderías de nuestro Bajío de Guanajuato La Satánica de San Lorenzo presenta El imponente y escalofriante Sinaloense ¡El Sinaloense! El Picocito y el Chamán Chavalemos suelta el misil, el duende y el alma negra Ganadería del costal de las Canoas Va con el Cárdeno, el Coqueto y el Quemador Rencho, el Gorgojo de Michoacán No se queda pa' nada atrás Y va con el Máximo y el Parrandero Los Piales a caballo Van al comando de Chencho Mandujano Los charros de Carranza Y en las montas los aguerridos de Ojo Seco ¡Once torones, once amenazas! Y adornando jugada a jugada Las notas musicales de los originales de Guanajuato ¡Los originales de Guanajuato! Domingo, doce de enero, tres de la tarde En congregación de Canoas El Sinaloense de Rubén Campas ¡Precios populares!